Hoy en día estamos queriendo quitarle la masculinidad al hombre, considerándola tóxica. Un hombre que no tiene la capacidad de ser violento no es un hombre completo. No es un hombre completo. Un hombre completo es un hombre que tiene la capacidad de ser violento, pero el dominio de su carácter para no usarlo, o usarlo única y exclusivamente en los momentos correctos. Yo estoy seguro que cualquier mujer que me esté escuchando ahorita querría un hombre que siempre sea pacifista, que siempre esté tranquilo, pero que si mañana la asaltan, tenga la capacidad de defenderla. Estoy seguro. Estoy absolutamente seguro. Estoy seguro. ¿Quién no quiere una persona que te pueda defender? ¿Quién no quiere un hombre que en su momento pueda usar su coraje, que en su momento pueda usar su fuerza? Todos. Es parte de ser hombre. Como yo quiero una mujer que sepa usar el corazón, no le estoy quitando la fuerza a la mujer. Son muy fuertes también y son capaces de hacer absolutamente todo también. Pero cada uno está diseñado con las cualidades para representar su parte dentro de una sociedad. Entonces lo que él decía es, un verdadero hombre es el que tiene la capacidad de ser violento, pero no lo utiliza. Pero su dominio le permite el no utilizarlo. Eso es un verdadero hombre. Si tú le quitas la masculinidad, no estás teniendo un hombre completo. Estás teniendo, dijo un wimp. No, estás teniendo un debilucho. Y seamos honestos, ninguna verdadera mujer es atraída a un debilucho. Esa es la verdad. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Kalimba, pero hay oraciones, todas las oraciones quizás sean verdaderas, pero cuando tú las unes en ese discurso, quizás una oración que sigue a otra les resta verosimilitud o verdad a la anterior. Por ejemplo, es verdad que hay sociedades que vienen sistemáticamente desvirilizando al hombre y virilizando a la mujer. Eso es verdad. ¿Cómo lo están haciendo? Bueno, a través de la educación e inclusive a través de las leyes. Ahora, que en pleno siglo XXI tengamos que utilizar la palabra violencia, ya yo encuentro que hemos crecido bastante como sociedad. La violencia debe de evitarse de cualquier forma. Y todos hemos oído muchas veces que ante un asalto, la mejor cosa que se puede hacer es no reaccionar, sino mantenerse lo más llano, tranquilo posible. Porque el que viene a asaltar, viene preparado para lo que sea, pero el asaltado no está preparado. Entonces, para mí, la violencia siempre está errado. Lo que no se discute es la paz. Pero la violencia sí se tiene que tener entredicha, sí se tiene que tener cuestionada. La violencia sí se tiene que tener cuestionada.